Adjetivos demostrativos Demonstrative Adjectives Su función es darte a conocer si un objeto o varios objetos están cerca o están lejos de ti. Existen adjetivos singulares y existen adjetivos plurales. Los singulares son this, this significa este o esta y lo utilizamos para referirnos a cosas que están muy cercanas a nosotros o que las podemos tocar, pero únicamente para hablar de una sola cosa. Otro adjetivo es that. That significa ese, esa, aquel o aquella. That lo utilizamos para referirnos a una cosa que esté lejos de nosotros, que no podemos tocar. Como primer ejemplo vemos una persona cerca de un perro. La persona puede tocar al perro y puede formar la siguiente oración. This is my dog. Este es mi perro. En el segundo ejemplo se observa que el perro camina y se aleja del dueño, por lo cual es inalcanzable para él, únicamente lo puede observar a lo lejos y hacer referencia a él mediante la palabra that. That is my dog. Aquel es mi perro. Como se observa en los ejemplos, siempre que utilicemos this o that, debemos de utilizar el verbo to be, is. Ahora los adjetivos plurales. El primero es this y significa estos o estas. Muchas veces este adjetivo es pronunciado como el anterior this, pero realmente tienen una pronunciación diferente aquí en Estados Unidos. El primero es this y el segundo es this, con una i alargada y con z. La s y la z en Estados Unidos se pronuncian diferente. La z se pronuncia como z, con una vibración. Y la s normalmente como s, a diferencia de otros países que se pronuncian igual. This es utilizado para hacer referencia a dos o más cosas que estén cerca de nosotros, que los podamos tocar. El siguiente adjetivo es those, igual con una vibración en la letra z, y significa esos, esas, aquellos o aquellas. Y lo utilizamos para hablar de dos o más objetos o cosas que estén lejos de nosotros, pero que los podamos ver. Y los ejemplos serían los siguientes. En la tercera imagen se ve una persona junto a sus cuadernos, sus notebooks, por lo cual para hacer referencia a ellos utilizaríamos la siguiente oración. These are my notebooks, estos son mis cuadernos, ya que están cerca de él y los puede tocar. En la cuarta imagen se ve la misma persona y los mismos cuadernos, pero esta vez están lejos de él, debido a que se los ha llevado el viento. Como las libretas están lejos y únicamente las puede ver, puede hacer referencia a ellas mediante la siguiente oración. Those are my notebooks, aquellas son mis libretas. En los adjetivos plurales, these y those, utilizamos el verbo to be, are. De esta forma es como utilizamos los adjetivos this, that, these y those. Eso sería todo, espero les haya servido la información, se suscriban, le den un like y agreguen algún comentario.